Pero bueno, un año de valor en ya, ¿eh? ¿Qué? Pero si estuvimos hablando el otro día de eso. Ya, pero nos faltó algo muy importante. ¿El qué? ¡Hombre, el competitivo! Ah, claro. Lo que pasa es que yo no estoy muy puesto. ¡Anda, Ulises! Ni aposta. Saludos, he vuelto. ¿Cómo estamos, amigos? Seguro que nos puedes echar un cable con este tema. Nada me gustaría más. Pues, ¿por qué no empezamos por el principio? Si nos vamos al principio, tenemos que hablar del king of the beta. ¡Venga, limpia un poco la casa, que la tengo llena de mierda! El objetivo era sencillo, buscar el mejor equipo de la beta. Estábamos en un momento complicado, en pleno confinamiento. Y, eso sí, tuvimos buenísima cojera. Y la corona se lo llevaron los Superstars. ¡Para el conjunto de Superstars! Digamos que veníamos mejor entrenados. No paraba de llegar gente de fuera. Y claro, todo el mundo quería jugar a Valorant, da igual de qué juego vinieses. Y organizamos un All-Stars para ver cómo los otros juegos se mataban entre ellos. Y esto solo es el principio. Y no te he dicho lo mejor, encima juntamos después Italia, Portugal y España. Three Nations Cup. Esto sí que tenía talento. Pero que algunas sorpresas también nos llevamos. ¡Y la limpia! ¡Le está aguantando! ¡Qué bien! ¡Esto se acaba aquí! Oye, Ulises, ¿y la primera competición de verdad? ¿La primera competición de verdad? Ah, sí, la Genesis Cup. En ella contábamos con varias ediciones. La Genesis de juego, viento, sombras, visión y cerrando con los mejores equipos en la Genesis Radio. Meh, ni una copa de explosiones. ¿Y al final quién ganó? Pues se la llevó un Heretics recién sacado. Y esto es solo el principio. Y el testigo de la Genesis Cup lo recogió la Rising Series. Eso fue increíble. Empezamos a pensar cómo podíamos dar invitación a toda Europa y que todo el mundo participase. Aunque quizá al final se nos quedó un poco más Russian que Rising. La gran final, dos equipos rusos. Bueno, es que toda la gente se merece una oportunidad. Claro, y para eso tenemos el circuito Tormenta, ¿no? Es hora de descubrir caras nuevas. Y te estamos buscando. El circuito Tormenta nace con el objetivo de apoyar a todo jugador que tenga como deseo competir. Habrá que entrenar duro y aprender de los que más saben. Ahora te matas y no hay un trade post. Si tú lo que quieres es mejorar, no te preocupes que yo te pongo una rutina que vas a flipar. ¿Y a mí cuando me entrenas, Hitbox? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Echamos un vistazo a Sumas y mientras nos negociamos. Y a ver si la jugamos para que no pueda. Se la ha llevado, ha sido Sir Maza, creo. No, ha sido la race del equipo atacante. Y nosotros, Monogran, hermano, te van a piquear. Y está mejor. Soy buenísimo. Sin mí te veo un poco perdido. Oye, 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 que nos hemos dejado Europa. Después del lanzamiento del juego salieron las Inmision Series, las primeras competiciones europeas, donde, por cierto, vimos arrasar a un equipo español. ¿Quién? ¿Quién va a ser? No, que ¿quién te ha preguntado? ¡Ay, Oscar, let's go! Ahora, el premio a la mejor comunidad, que juntos luchamos por acelerar el proyecto de competiciones de radio. La First Strike. Eso es, la primera gran competición europea, donde por fin pudimos vivir el vuelo más esperado, G2 contra Heretics. No, eso no. La victoria en este caso se la llevó Heretics. Y la final también, convirtiéndose en los primeros campeones de Europa. Y lo huele el MVP del torneo. Fue difícil, pero supo muy bien. Vale, entramos en enero y con ello empieza el primer circuito mundial de valor. Expliquemos esto de una manera sencilla. Durante el año, se celebran tres competiciones que llevan desde la región a la competición mundial, donde los mejores equipos acumulan puntos de cara a final de año enfrentarse en el Champions. Ya conocimos a los ganadores de la Masters 1. Se tuvo que celebrar por regiones y en Europa, Aysen se la llevó con dos españoles en sus filas, Kiles y Colgamenta. Y hace apenas unas semanas fueron las finales de la Masters 2, en Islandia, donde el ganador fue... ¡Eh! ¡No me hagas spoiler! ¡Que no me ha dado tiempo de ver la final! Tranquila, ¿eh? Que lo importante será en diciembre, que solo acabamos de empezar. Allí conoceremos al ganador del Champions. Te lo dejo claro. El mejor equipo del mundo. ¡Qué guay! Perdona, estaba en el baño. ¿Habéis dicho algo importante? Nah, llegas justo a tiempo. ¡Gracias!